Por favor que alguien tiene esa ventana que me voy a volver loca. No, 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 no. Se volvieron unas cuantas chocas de mercurio y se cojó triste la vida. Nooo. Mariela, mi pan y tu está frita. Estamos conversando con Inglaterra y una versión muy importante. El puerto, el espedrado, unas cloacas. Cuando los españoles estábamos mejor. Ahora ya no se saben ni que somos. Ciegos como la noche, no pueden ver, ni oír, ni sentir, ni presentir porque están ciegos. Eso está... Hace dos décadas que venimos diciendo que somos un país y que todavía no hemos podido meter a esa gente adentro de su casa. No se habla tampoco. Todo esto nos respetamos. Hemos sufrido mucho. Son estos. Estos van a traicionar. Cállate. ¡Cállate! ¡No! ¡Constancia, solta eso, papi! A esa niña, en otra época, la hubiamos prendido fuerte. ¡Ja, ja, ja! Esto se está volviendo divertido. ¡¡Si! ¡Suscríbete!